Es una grosera mentira la que el presidente o expresidente Alan García perpetra cuando señala que él es un perseguido político del gobierno de Vizcarra y que por esa razón solicita asilo diplomático en la embajada del Uruguay. Evidentemente, Alan García puede estar comprometido con la corrupción de Odebrecht y esa es la razón por la cual se le investiga una conferencia que aparentemente es un soborno disimulado. Esa es la pista que la fiscalía empieza a seguir y se le suma la aparente delación de un colaborador eficaz que lo compromete. Enterado de eso, Alan García cambia su inicial allanamiento a la justicia y al Ministerio Público respecto del impedimento de salida y precipitadamente solicite el asilo. Si él hubiese creído que efectivamente había una persecución política, no hubiese regresado de España a la citación de la fiscalía y no se hubiese allanado al impedimento de salida. Claramente le llega información que lo compromete y eso es lo que lo obliga a tomar una decisión de terror, de miedo. El miedo lo conduce al expresidente Alan García que una vez más demuestra que sus frases rimbombantes de no temer a la justicia eran solo eso, frases sin ningún fundamento. Lo que hoy cava la tumba política de Alan García es su terror a la justicia peruana. Muchas gracias. 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 Gracias.